Pero nosotros venimos por aquí para Basta de Chachara porque tenemos un momento de charlar y tenemos para ello representantes de la Asociación Internacional de Clubes de Leones de Uruguay. En este caso recibimos al señor Marcelo Gioia y a José Luis Solari. Bienvenido. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Gracias por la invitación. Que nos acompañen y que nos cuenten un poquito, porque no hace mucho se hicieron estos reconocimientos y virapitá que entre otras fundaciones y personas se hizo un reconocimiento a la Fundación Pérez Escrimini y también al sacerdote Juan Andrés, al Gordo Verde conocido. Exacto. Y nos gustaría que nos contaran acerca de estos reconocimientos que brindan, ¿no? Porque son reconocimientos, no premios. No son premios. No premios. Sí, la idea que tuvo la Asociación en Uruguay, para hacer un poquito de historia y ubicarnos en el tiempo. Sí. En el año 1991 la Asociación en Uruguay instaló la medalla de oro y se daba a una persona, a un científico. Por ejemplo, la primera fue el doctor Grilo, cuando había toda aquella investigación que hizo del Kril y la importancia de la alimentación con el Kril y todo lo demás. De ahí seguimos y ahora, en los últimos, esta que hicimos ahora el 7 de octubre, es la quinta que hacemos como reconocimiento. Y ampliamos, en vez de hacer a una persona, a instituciones o personas que cada año merezcan un reconocimiento. Y este año específicamente, bueno, nos pareció que la obra que hace la institución Fundación Pérez Escremini es muy importante. Y además coincide que nosotros tenemos cinco clausas globales en el mundo y una de ellas es el cáncer infantil. Pero además con la Fundación Pérez Escremini, la Asociación Internacional de Clubes de Leones tiene un convenio de complementación operativa. Entonces, permanentemente nosotros estamos también, desde el punto de vista documental, ligados a esta fundación porque atiende una de las causas globales. Claro, de la cual hacía referencia. Exacto. Y en el acto que se hizo, el que recibió ese reconocimiento de nombre de la fundación fue el doctor Pérez, el doctor Ney Castillo. Ney Castillo, claro. Ney Castillo, y reconoció que estos últimos aportes que le hicimos nosotros en equipamiento, lo dejó en el mejor nivel del mundo. Las palabras de él. El leonismo en este momento nos puso en el mejor nivel del mundo en lo que es investigación y análisis. Y toda la parte tecnológica. Claro, y eso lo que conlleva es a poder ayudar a un montón de niños y adolescentes que es lo que trabaja la fundación, lo cual habla de ese trabajo. Exactamente. Cómo esa ayuda puede ser tan importante y hacer la diferencia en la vida de tantos niños y niñas y adolescentes. Entonces, nosotros le dimos un reconocimiento y hay una grabación ahí que dice, no, el reconocimiento tiene que ser al revés, de nosotros a ellos. No, nosotros queremos reconocer a quien realmente hace, porque nosotros le damos un equipo, pero el que los usa, el que lo aprovecha, el que lo utiliza para la mejora del niño, es la fundación. En este caso es la fundación y por eso es el reconocimiento. Exactamente. Y también hablábamos que entre otros, Juan Andrés Verde, el Gordo Verde con el trabajo. La del Gordo Verde nos hizo casi como poner a todos en un momento de, no de angustia, de sentimiento muy profundo, pero nos mostró dónde está trabajando. Sí, claro, en Santa Eugenia. Exacto. Es verdad. Y entre las cosas que nos contó que una niña de 11 años, en los nuevos containers, nos dijo, esta niña por primera vez en su vida se bañó con agua caliente. Sí, es increíble. Bueno, eso para nosotros fue como... Son realidades que uno pensó que estuviesen tan lejos y en realidad están a la vuelta del mundo. Pero realmente nos mostró las imágenes, nos mostró las... Y bueno, para el Gordo, para quienes lo conocemos de hace tantos años, ya no es ni siquiera un reconocimiento, es un abrazo con él. Sí, bueno, pero me parece que son esos mimos que hacen a que el trabajo, que los hace constantemente y en pos de ayudar al otro, sea justamente reconocido y también visibilizado. Porque ustedes, desde la Asociación Internacional de Clubes de Leones en Uruguay, ¿cuántos clubes son los que tienen? Más de 100, ¿no? En realidad el leonismo está dividido, el Uruguay está dividido en tres distritos, ¿verdad? Y tenemos casi 3.200 leones en todo el Uruguay. Y de París. Pero además es muy importante señalar que ese reconocimiento se da el Día Internacional del Servicio Leonístico. El Liberabilidad. Que en este año se cumplieron 105 años de esta Asociación Internacional. Que existe en el Uruguay desde 1951. Hace muchos años que vienen trabajando. Pero sin duda. Realmente. Bueno, y como hablaban con el trabajo que hacen con la Fundación Pérez Escremini, también el trabajo de Leones es muchísimo y es bien amplio en todo el país. Claro, porque también la Pérez Escremini tiene sus embajadas en distintas regiones y nuestros clubes, que son realmente la razón de ser de esta asociación, porque cada club es independiente y tiene su obra. Ahora, unamos nuestros esfuerzos para lograr estas obras que son de impacto a nuestras respectivas comunidades. Totalmente. Y van desde, de repente, el equipamiento de una sala de recreación que se logró para la Pérez Escremini con un valor de 10.000 dólares, con la colaboración de Fundación Leones del Uruguay. Sí. Pero también a un aparato de crioconservación que vale, de repente, mucho más de 40.000 dólares. Claro, es bien amplio la ayuda y a diferentes organizaciones, ¿no? Muy amplio. Porque va, como bien decías tú, a muchísima gente de diferentes partes del país. Por favor. Él hablaba de la crioconservación. El último aporte que le hicimos fue un citómetro de 13 colores. Ajá. Muy importante. ¿Qué es el citómetro de 13 colores? Cuando nosotros le dimos 13 colores. Para nosotros, 13 de 8, 13 colores le permite al científico determinar la célula del niño que está afectada. Y cómo la medicina que le pueden dar afecta a esa célula en mejorarla. Y eso todo con placas. Sí, claro. Ahí es donde Ney nos decía, estamos... Claro, que nos colocamos a nivel internacional. Estamos a nivel internacional. Sin duda a nivel de Latinoamérica. Por eso, pero además eso es lo que conlleva, lo que hablábamos hace un rato. Poder ayudar aquí desde nuestro país cuando a veces se necesita viajar y qué sé yo, no, lo pueden hacer directamente aquí. Ahora lo van a poder hacer aquí y ahora tenemos... Nosotros seguimos trabajando para... Sí, claro, esto no se detiene. Ahora vamos por un proyecto para una casa. Sí. Para que puedan las familiares cuando vienen a ser atendidos sus niños puedan estar 3, 4 días en un lugar confortable, cómodo. La fundación ya nos pide. Y si nosotros traemos un médico que se viene a instruir a Uruguay... ¿Cómo que se viene a instruir a Uruguay? Sí, Ney, me dicen, nos decían ahí. No, es que nosotros ahora instruimos médicos de cáncer infantil a toda América. Pero eso está buenísimo que se sepa también, ¿no? Exacto. Porque es muchísimo el trabajo que se hace. Hablamos de la Fundación Pérez Escrimin en este caso porque justamente por este reconocimiento del premio Virapitá. Pero también sé que en noviembre el Club de Leones de Malvin va a estar trabajando con el Centro de Diabetes también del Uruguay. O sea, es muchísimo el trabajo. Todos los clubes van a trabajar por el día de la diabetes el 14. ¿Qué es ahora? Noviembre, ¿no? El 14 de noviembre. Todos los clubes y ¿cuál es el centro? Todos los clubes. ¿Y qué trabajó para...? Y se hace el pesquisamiento, o sea, todo lo que son las tirillas, las lancetas, se distribuyen en los clubes, se hace control de peso. Bueno, eso también es muy importante porque nosotros hablamos específicamente... Hay más de 100 glucómetros. Con una compañera que tiene diabetes y es insulino dependiente y decía del trabajo y el costo que conlleva desde las tirillas, como también tú bien nombrabas. Entonces, que hayan instituciones que también colaboren y que ayuden. Es muy importante este trabajo de hormigas. No olvidemos también que Los Leones, o sea, esta asociación internacional fue una de las primeras en las operaciones de cataratas, mucho antes del hospital de ojos, mucho antes. Con las lentillas que se entregaban en forma gratuita. Por eso digo, como estamos... O sea, obviamente nos quedaríamos horas y podríamos seguir hablando de continuo de todo el trabajo y la ayuda que brindan desde hace tantos años, ¿no? Pero en esta oportunidad, bueno, queríamos centrarnos en estos reconocimientos que nombramos dos, pero hubieron más. Y estas acciones no se podrían lograr sin el apoyo de las respectivas comunidades y sin dos soportes muy importantes desde el punto de vista financiero, que es la Fundación Internacional de Clubes de Leones y la Fundación Leones del Uruguay, que son las que también nos brindan su aporte y los recursos económicos. Los recursos para poder seguir adelante. Porque sin recursos no se pueden hacer esas obras. No, sin duda alguna. Pero lo lindo es el compromiso de cada una de las comunidades para lograr estas obras que son de impacto. Sin duda, y es mucho el compromiso. Yo creo que sí. Sí, es el trabajo de mucha gente. Los uruguayos somos solidarios. Somos un país muy solidario. No lo dudo, no lo dudo. Y en situaciones particulares se han puesto a la vista y también con un montón de hechos y acciones que muchos desconocen, porque no se andan diciendo por ahí que cada uno marca la diferencia. Felicitarlos, agradecerles por el tiempo para contarnos un poquito. No, el tiempo a ustedes. Por favor. El tiempo a ustedes y de los oyentes y televidentes que los acompañan ustedes y ahora nos acompañó este ratito a nosotros. Los leones decimos que nosotros servimos y que en este particular periodo con el presidente internacional, decimos que juntos podemos lograrlo. Y efectivamente damos ese mensaje de esperanza para todas aquellas personas menos favorecidas, que requieren nuestro apoyo. Que no dejarlas solas, ¿no? Y efectivamente allí estamos. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ustedes y a todo el público. Espero que nos sigan ayudando. Exacto. A no dejar de colaborar. Que nos sigan ayudando. A no dejar de colaborar, como decimos, el Uruguay es solidario y eso lo hace ver en cada oportunidad. Gracias. Y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir charlando de esta trabajo. Tenemos cantidad. El día que nos quieran, le vamos a venir y venimos y le contamos otra. Pero como no, hoy en el Día de la Diabetes también vamos a estar hablando. Exacto. Claro que sí. Gracias. De verdad, felicitaciones. Un placer. Un placer para todos. Gracias.